No voy a perder ni un minuto, me volvieron Me hace gritar y te he roto Yo sentí como crujía Antes de caerse a suero Yo sabía que se rompía Si no, que estoy andando Por un bote que la acera Venga, no quiero cruzar No se mueve tan mal ella Malmene 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 Dicen que pasa las noches llorando por él